¡Hey! El 204 OS Que de hecho muchos de ustedes ya me estaban preguntando que para cuando el demo Y pues varias cosas, ya estaban ansiosos por ver en acción este cajón Y si aún no han visto el proceso de fabricación les recomiendo que lo vean Aunque tuvimos un tremendo fail pero afortunadamente se pudo arreglar Así es que sin más que decir veamos que tal se desempeñan estos subwoofers en el cajón que fabricamos ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! ¿Te escuchas ahora? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!